Santo Tomás Becker, obispo y mártir, que por defender la justicia y la iglesia fue obligado a desterrarse desde la sede de Canterbury y de la misma Inglaterra, volviendo al cabo de seis años a su patria, donde padeció mucho hasta que fue asesinado en la catedral por los esbirros del rey Enrique II, emigrando a Cristo.